Una entrevista con Tulku Urgen Rinpoche. Rinpoche, ¿podría contarnos sobre su vida, sus maestros y los retiros que ha realizado? Tulku Urgen. Nací en el este del Tíbet, en Kham, en el área llamada Nancheng. La enseñanza del Dharma de mi línea familiar se llama Barong Kagyu. Mi abuela era hija de Chogyur Limpa, el Gran Tertón, por lo que mi línea familiar también practica las enseñanzas Nyingma. Dado que tengo los linajes tanto de Kagyu como de Nyingma, mi monasterio en Budanath se llama Kaning Sedrup Ling, el lugar Kagyu y Nyingma para la enseñanza y la práctica. Desde que era muy pequeño, hasta los 21 años, me quedé con mi padre, que era un maestro del Brahajana y un laico tántrico. Su nombre era Sansar Chimei Dorje. Mi padre fue mi primer maestro y de él recibí la transmisión del Kangyur. Todas las enseñanzas del Buda y también del Chokling Tersar, los nuevos tesoros de Chokyur Limpa. Luego estudié con el hermano mayor de mi padre, Tulku Samten Gyapso, de quien también recibí, entre otras cosas, la transmisión completa del Chokling Tersar. Más tarde estudié con un increíble gran maestro llamado Kyuntrul Kargyan y de él recibí todo el Dangak Chou, así como Chouwang Yatsha, las cien potenciaciones de la práctica de corte. También me pasó la transmisión de lectura de los Cien Mil Nigma Tantras y el Yanter Gonpa Sanktal, el tesoro del norte de la mente de sabiduría sin obstáculos. En particular, recibí de él un comentario detallado y una aclaración del importante tesoro de Chokyur Limpa, conocido como Lamrim Yese Nimpo, el camino gradual de la esencia de la sabiduría. Desde que tenía ocho años recibí enseñanzas sobre la naturaleza de la mente de mi propio padre y más tarde tuve la suerte de recibir instrucciones detalladas en forma de orientación a través de la experiencia personal de Samten Gyapso sobre las enseñanzas del Tzotchen. La gran perfección De mi otro tío, Tersei Rinpoche, quien fue un discípulo cercano del gran Sida Sakya Ri, también tuve la suerte de recibir enseñanzas sobre Tzotchen. Además, nuevamente recibí enseñanzas detalladas sobre Lamrim Yese Nimpo de Jokyak Rinpoche, un discípulo de Dru Yamyang Drakpa, el cuerpo de enseñanzas conocido como Rinchen Tersho, el tesoro precioso de Termas. Lo recibí de Yangon Kontrul, el hijo del decimoquinto Karmapa. En cuanto al otro de los cinco tesoros, recibí el Gyachen Katsu de mi tercer tío, Sangak Rinpoche, el Kagyu Katsu de su santidad, el decimo sexto Karmapa mismo, y el tesoro Tseya Kunkyap de Tana Pemba Rinpoche. Además, he recibido las iniciaciones raíz de Jim Elimpa, de nuestro señor de refugio, Dilgo Kiense Rinpoche, varias veces. En el tíbet oriental pasé tres años en retiro recitando el mani. Más tarde, en Surpu, la sede de los Karmapas, también pasé tres años en retiro, y luego de nuevo, en Sikin, pude pasar casi tres años en práctica intensiva. Últimamente he estado aquí, en Nagi Gompah, durante algunos años. Esa es la historia de mi vida. ¿Qué linajes tiene Rinpoche? Tulku Urgin Mi línea familiar es el poseedor de las enseñanzas de Barung Kagu, que se originan del discípulo de Gampopa, Barung Dharma Gwanchuk. Su discípulo fue Tishi Repa, cuyo discípulo se llamaba Repa Karpo. Su discípulo, nuevamente, fue Shansar Lumei Dorje. Su discípulo, Yamchutsonu, de Shansar, está en mi linaje ancestral paterno. La línea de su hijo y su hijo, nuevamente, hasta mi padre, se llama Shansar Lai Dungyu, la línea de sangre divina de Shansar. Mi línea de encarnación se llama Chowang Tulku. Con ese mismo nombre, soy solo el segundo. Se decía que mi vida pasada era una encarnación de Guru Chowang. También se decía que era una emanación de uno de los 25 discípulos de Padmasambhava, llamado Nuchen Sangye Yeshe. Pero ¿quién lo sabe con certeza? Mi vida anterior, Chowang Tulku, era un yogui secreto. Nadie sabía cómo era su práctica, pero cuando falleció, su cuerpo se redujo al tamaño de un codo sin descomponerse. ¿Qué significa Chowang Tulku Urgen? Chowang, perfección, inclusión o finalización, significa como en esta cita de un tantra, incluido en uno, todo está incluido en la mente. Incluido en dos, todo lo relacionado con el Samsara y el Nirvana está incluido en este. Chowang, significa que todas las enseñanzas, todos los fenómenos están completamente contenidos en el vehículo de Chowang. Todos los vehículos inferiores están incluidos dentro del Chowang. Chowang, genial, quiere decir que no hay método o medio superior a este vehículo. ¿Cuál es el esquema básico de la práctica según el camino Chowang Tulku Urgen? Todas las enseñanzas de Buda están contenidas dentro de nueve vehículos graduales de los cuales Chowang, la gran perfección, es como el adorno dorado más alto en una torre de techo o el estandarte de la victoria en la cima de un gran edificio. Los ocho vehículos inferiores están contenidos dentro del noveno que se llama Zotchen en tibetano, Mahasandi en sánscrito y gran perfección en español. Pero Zotchen no está contenido en el más bajo, el vehículo Shabaka. Entonces, cuando decimos incluidos o completos, significa que todos los yanas inferiores están incluidos o completamente contenidos dentro de la gran perfección, dentro del Zotchen. Usualmente decimos que Zotchen, a veces llamado Ati Yoga, es una tradición del Dharma, pero en realidad es el estado básico de la mente. Cuando se trata de combinar estos dos puntos siguientes en una experiencia real, podemos usar la declaración del tercer karmapa, Ranjundorje, no existe ya que incluso los Budas no la han visto. Esto significa que el estado mental básico no es algo que exista de manera concreta. Incluso los Budas de los tres tiempos nunca lo han percibido. No es inexistente ya que es la base tanto del Samsara como del Nirvana. Esto no es una contradicción, es el camino medio de la unidad. La contradicción es como tener fuego y agua en el mismo plato. Es imposible, pero ese no es el caso aquí. La naturaleza básica no existe si no existe. Estos dos son una unidad indivisible. Que pueda percibir la naturaleza de la mente libre de extremos. Por lo general, cuando decimos eso, ese contradice no es. Y cuando decimos inexistente, contradice existente. Pero este camino medio de unidad está desprovisto de tal contradicción. Alcanzar el estado unificado de Brahadara en realidad se refiere a esto. Esta unidad de estar vacío y consciente en el estado mental de todos los seres sintientes. No hay nada especial en eso. Un practicante debe abarcar eso con un núcleo de conocimiento. Ese es el camino de la práctica. Nuevamente, la unidad de ser vacío y consciente con un núcleo de conocimiento. La característica especial del Zotsen es la siguiente. La esencia pura, primordial, estrecho, atravesando. Esta visión está realmente presente en los nueve vehículos. Pero la cualidad especial del Zotsen se llama naturaleza espontáneamente presente. Togal, cruce directo. La unidad de estos dos, atravesar y cruzar directamente, trecho y togal, es la enseñanza especial o única de Zotsen. Así es, básicamente, Zotsen. Eso es. Zotsen es muy directo y no parece tener una calidad lineal en términos de la forma en que uno lo abordaría. En los otros dhanas, a veces, uno haría primero el conjunto de preliminares, luego una práctica de Yidam y una práctica de Salung. Parece que el Zotsen es muy inmediato, como si la esencia ya estuviera presente, disponible. ¿Hay algún tipo de camino lineal en la forma en que uno se acercaría a estas enseñanzas o es siempre directo? Tulku Urgen. En la tradición Zotsen tenemos el sistema gradual de preliminares, la parte principal, etc. Pero la característica especial del Zotsen es introducir o señalar directamente el estado desnudo de conocimiento, la vigilia autoexistente. Esto es para estudiantes que son aptos, es decir, aquellos que tienen facultades mentales agudas. En lugar de andarnos por las ramas, uno les presentaría directamente la esencia de su mente, el conocimiento autoexistente. Se dice que Zotsen tiene una gran ventaja, pero también un gran peligro. ¿Por qué es esto? Porque todas las enseñanzas se resuelven última y finalmente dentro del sistema del Zotsen. Esto se puede dividir en dos partes, resolviendo las enseñanzas a través de la comprensión intelectual y a través de la experiencia. Resolver a través de la experiencia es la gran ventaja o beneficio en el sentido de que habiendo señalado y reconociendo directamente al desnudo, simplemente se toma eso como parte principal de la práctica. Ese es el increíble gran beneficio porque es el camino muy directo y rápido hacia la iluminación. Por otro lado, el gran peligro es cuando simplemente dejas desnudo el conocimiento como entendimiento intelectual, que en Zotsen no hay nada sobre lo que meditar, no hay nada que ver. No hay nada que llevar a cabo como una acción. Eso se convierte en un concepto nihilista y es completamente perjudicial para el progreso, porque el punto final de la enseñanza es la ausencia de conceptos, el estar más allá del pensamiento intelectual. Sin embargo, lo que ha sucedido es que has creado una idea intelectual del Zotsen y te aferras a esa idea con mucha fuerza. Este es un gran error, pero puede suceder. Por lo tanto, es muy importante llevar la instrucción a la experiencia personal a través de la guía oral de un maestro. De lo contrario, simplemente tener la idea La vigilia autoexistente está presente en el flujo mental de todos los seres sintientes desde el tiempo primordial. Esta presencia no debe quedar como teoría, sino reconocida a través de la experiencia. Primero reconocelo, luego entrena y logra estabilidad en él. Entonces, Zotsen tiene un gran beneficio. En realidad, no hay mayor beneficio que éste. Un gran peligro significa que cuando esto se deja como palabras de mera comprensión intelectual, no obtienes ninguna experiencia, sino que simplemente tienes un concepto al respecto y careces de la cualidad no conceptual. La mente conceptual es meramente teoría, mientras que permanecer en la continuidad del conocimiento desnudo, acostumbrándose a él, se llama experiencia. Es el mismo principio en Madhyamika, Mahamudra o Zotsen. El Bodhisattva Ncharya Avatara menciona Cuando el intelecto no tiene ni el concepto de lo concreto ni lo inconcreto, ese es el estado de no conceptualizar. Mientras no estés libre de conceptos, la visión permanece como mera comprensión intelectual y la visión Zotsen es mera teoría. Entonces, podrías pensar Zotsen está primordialmente vacío, está libre de una base. No hay nada sobre lo que meditar, no hay necesidad de hacer nada. Si medito en la mañana, soy Buda en la mañana. Cuando reconozco en la noche, soy Buda en la noche. El destinado ni siquiera tiene que meditar. En realidad, Zotsen es la forma de purificar el velo más sutil del conocimiento dualista. El velo cognitivo. Es realmente increíble, pero si solo lo imaginas, si solo es teoría pensando, no necesito hacer nada, ni meditar, ni practicar, te has equivocado completamente. Muchas personas han cometido este error en el pasado. En comparación con perderse en una versión intelectualizada del Zotsen, es mucho más beneficioso practicar de acuerdo con Madhyamika o Mahamudra, donde se avanza paso a paso, alternando teoría y experiencia dentro de la estructura de teoría, experiencia y realización. Procediendo gradualmente de esta manera, te vuelves cada vez más claro sobre lo que se debe resolver y luego, finalmente, capturas el trono del Dharmakaya de la no meditación. En este sistema graduado, hay algunos puntos de referencia a lo largo de los distintos caminos y niveles. Pero en el Zotsen, el maestro, desde el principio, señalará el estado no conceptual, instruyendo al estudiante a permanecer libre de conceptos. Entonces, sucede que algunos estudiantes pensarán, estoy libre de conceptos, nunca me distraigo, mientras caminaba con ojos vacíos. Eso se llama desviarse hacia la comprensión intelectual. Más tarde, cuando tenemos que morir, la mera teoría no sirve de nada. Tilopa le dijo a Naropa, la teoría es como un parche, se desgastará y se caerá. Después de morir, pasamos por varias experiencias agradables y desagradables, pánico intenso, miedo y terror. La comprensión intelectual no destruye esos miedos, no puede hacer que la confusión disminuya. Entonces, para generalizar simplemente, mi esencia está desprovista de confusión, es inútil. Es solo un pensamiento, otro concepto, que es ineficaz en el momento de la muerte, cuando se trata de hacer frente a la confusión. ¿Qué ayudará entonces? Tulku Orgin, necesitas reconocer la vista que es tu esencia. Si no has reconocido a fondo la visión correcta, sino que solo la has construido a partir de conceptos, esta comprensión intelectual será inútil. Es como saber que hay una comida deliciosa para comer. Sin ponerlo en la boca, uno nunca sabrá a qué sabe. Del mismo modo, necesitas estar totalmente libre del más mínimo atisbo de duda con respecto al estado de conocimiento desnudo. Jimmy Limpa dijo acerca de tener estabilidad en el conocimiento desnudo. En este punto, no hay necesidad de cien panditas y sus miles de explicaciones. Sabrás lo que se necesita. Incluso cuando seas cuestionado por estos eruditos, no tendrás dudas. Entonces, el punto principal es ser estable en el conocimiento desnudo a través de la experiencia. Este conocimiento desnudo no se introduce a través de una comprensión intelectual como una idea. Cuando un maestro calificado se encuentra con un estudiante digno, es como el hierro golpeando un pedernal, creando fuego inmediatamente. Cuando tales dos personas se encuentran, es posible estar libre de dudas. Cuando no tienes ninguna duda, no importa cuánto lo intentes. Esa es la prueba de haber reconocido la esencia de la mente. Pero, si es posible empezar a dudar pensando, me pregunto cómo es, qué debo hacer. Esa es la prueba de tener mero entendimiento intelectual. Esta diferencia entre la teoría y la experiencia es el punto clave básico al decir que Tzottsen tiene tanto un gran beneficio como un gran peligro. Cuando a un practicante se le presenta el conocimiento desnudo, él o ella podrá alcanzar la iluminación en ese mismo cuerpo y vida. Esto se debe a que en el momento de reconocer la esencia del saber desnudo, el velo cognitivo está ausente. Esto se llama tocar la fruición. A este respeto hay tres caminos. Tomar la tierra como camino, tomar el camino como camino y tomar la fruición como camino. Recibir la instrucción de señalar significa tomar la fruición como camino. Por eso es tan precioso. No dejes que se desvíe hacia la mera teoría. Se dice que la experiencia es el adorno del conocimiento desnudo, presente en todos los seres. Quien tiene mente tiene este conocimiento ya que es la esencia de la mente. La relación entre la mente pensante y el conocimiento es esta. La mente pensante es como la sombra de la mano. Mientras que el conocimiento es la mano misma. De esta manera no hay un solo ser sintiente que no tenga un conocimiento básico. Es posible que escuchemos acerca de este conocimiento y pensemos. Entiendo, el conocimiento es tal lo cual cosa. Esta construcción mental es totalmente inútil. Desde el principio la ausencia de fabricación mental es crucial. Como se dice dentro del dharmadatu desnudo de la no fabricación. Introducir conocimientos básicos significa señalar la ausencia de fabricación mental. De lo contrario, se convierte en una introducción al mero pensamiento discursivo. ¿Cuál es la diferencia entre la práctica del Tsochen y la del Anuttara Yoga Tantra en el sistema de las escuelas nuevas Sarma? Se enseñó que los ocho vehículos inferiores están contenidos dentro del Tsochen. Entonces, ¿cómo surge la diferencia? Tulku Urgen Las nueve escuelas tienen cuatro tantras Kriya Tantra, Charya Tantra, Yoga Tantra y Anuttara Yoga Tantra. El cuarto se divide en padre, madre y Anuttara Tantra no dual. Esto corresponde exactamente a la estructura de la vieja escuela en que el Tantra padre de Anuttara es Mahayoga. El Tantra madre es AnuYoga y el Tantra no dual es Atiyoga o Tsochen. Sin embargo, no hay enseñanzas explícitas sobre Togal en Anuttara. Esa es la principal diferencia. También se enseña que no hay diferencia alguna entre esencia del Mahamudra y Tsochen en significado. Solo en terminología. Con respecto a la inclusión de los vehículos inferiores en los superiores, todos los fenómenos del Samsara y el Nirvana están incluidos en la extensión del conocimiento desnudo. Ese es el significado de la inclusión. Hay muchos tipos de prácticas conceptuales en Anuttara Yoga como la visualización y la manipulación de los Nadis y Pranas. ¿Cómo encajan en el sistema Tsochen? Tulku Urguen Estas prácticas en realidad pertenecen a los sistemas de Mahayoga y Anu Yoga. Sin embargo, en Atiyoga, que debe ser sin esfuerzo, libre de fijación, estas prácticas se aplican como medios para mejorar. ¿De dónde se origina la tradición de dar la transmisión de la instrucción de señalar? El primer origen lo llamamos la transmisión de la mente de los conquistadores. Después de eso, hubo la transmisión de signos de Vidyadara y hoy tenemos la transmisión oral de grandes maestros. La transmisión mental de los conquistadores es un aspecto de manifestación de Samantabhadra que aparece en forma corporal y los Budas de cinco familias reconocen el Dharmata, simplemente viendo esta forma corporal. Esta es la transmisión de la mente simplemente manifestándose como una deidad sin necesidad de ninguna conversación. Esta transmisión mental parece haber degenerado gradualmente. Después de eso, por medio de la transmisión de signos de Vidyadaras, maestros como Prae, Bahra, Shri-Sinja y Padmasambhava reconocieron la vigilia autoexistente a través de un simple gesto como señalar con el dedo el cielo. Finalmente, Padmasambhava, los ocho Vidyadaras indios, así como el rey tibetano Trisong Dixen, Bairokana y Yese Sogyal y otros dieron enseñanzas a través de las palabras. Esta transmisión oral que viene de la India y no es una invención tibetana, originalmente se impartía susurrando a través de un tubo de cobre como en el caso de Bairokana en cuyo oído Shri-Sinja susurró la oración, la esfera única del Dharmakaya, la vigilia autoexistente, la realidad inconcebible, está presente en la mente de cada ser sintiente. La transmisión oral literalmente significa que se transmite al oído. En el caso del linaje Kagyu, Tilopa afirmó No tengo maestros humanos, mi maestro es el mismo Bahra Dara. Bahra Dara le dio enseñanzas a Tilopa y Tilopa se las transmitió oralmente a Naropa, quien luego se las pasó a Marpa. Se las dio a Milarepa y él nuevamente a Gampupa, de quien fueron transmitidas oralmente a través de los cuatro grandes y los ocho menores linajes. En el caso del linaje enigma, Padmasambhava, Vimalamitra y Bairokana transmitieron las enseñanzas principalmente como transmisión oral a los 25 discípulos. Aquí, Zotchen se transmitió como el señalar del juego del conocimiento desnudo, no al mero conocimiento sino a su expresión, que es Dharmata. Desde este punto, los 25 discípulos transmitieron la enseñanza a 80 sidas tibetanos y a otros a través de linajes orales y de tesoros termas, de modo que esta transmisión ha sido ininterrumpida hasta nuestro propio gurú raíz. Si el linaje se hubiera roto, no habría señalamiento ni reconocimiento del conocimiento desnudo. ¿Por qué se considera tan importante esta instrucción de señalar? Tulku Urguen Eso es evidente. ¿No es desnudo conocer el camino real para alcanzar la iluminación? No hay nada más importante que reconocerlo y convertirse en un Buda. Si pones todas las riquezas del mundo por un lado y el señalar del conocimiento desnudo por el otro, este conocimiento es más valioso para la iluminación. Habiendo recibido la instrucción de señalar y siendo reconocida, ¿será eso suficiente o cómo se debe entrenar? Tulku Urguen Una vez que recibes la instrucción de señalar, puedes reconocerla o no, pero un estudiante que realmente reconoce tiene suficiente para toda su vida en la única instrucción esa es suficiente. Lo mismo ocurre con el estado del bardo. Sin embargo, todavía se pueden aplicar los caminos de maha-yoga y anu-yoga para mejorar y eliminar obstáculos. Una vez que reconoces tu esencia, es como un fuego que sólo arderá más intensamente cuanto más leña se le agregue. El fuego nunca disminuirá con la adicción de leña. De manera similar, habrá beneficio al aplicar los caminos de maha-yoga y anu-yoga. Incluso la práctica del jina-yana es beneficiosa. Según tu habilidad, puedes aplicar lo que te sientas inclinado a hacer, como recolectar miel de muchas flores diferentes, o simplemente cultivar el reconocimiento del saber desnudo, eso sólo será suficiente para alcanzar la iluminación dentro de este cuerpo y vida. Todas las diferentes prácticas de maha-yoga y anu-yoga, como en el sistema de Yangon Control, el primero, tienen el propósito de alcanzar la estabilidad en el conocimiento desnudo. Además, mientras se beneficia a los seres, uno puede volverse más estable en el conocimiento desnudo. Como ya mencioné, el fuego arde y aumenta a medida que se agrega más leña. Habiendo reconocido tu esencia, sustenta su continuidad. No habrá ningún beneficio en simplemente dejarlo con he reconocido. Debes mantener la continuidad del conocimiento desnudo hasta que se termine toda confusión y pensamiento conceptual. Eso mismo es la medida. Cuando no hay más pensamientos, entonces es suficiente. Ya no hay necesidad de meditación o de mantener la continuidad. Rinpoche, aunque tiene un gran monasterio en Budanat, Kazmandú, noto que pasa la mayor parte del tiempo en la ermita de Nagi-Gonpa. Tulku-Urguen. Se dice en esta era de degeneración lleva la carga del Dharma. Si no puedes, simplemente preocúpate de que las enseñanzas no desaparezcan. Construí un monasterio con una reunión de monjes solo como un reflejo del Dharma con la esperanza de que practicaran. Si los monjes lo hacen individualmente o no, es asunto de ellos. Si solo usan las túnicas, se cortan el cabello y se reúnen en un grupo, incluso solo cuatro monjes, un benefactor se beneficiará acumulando mérito y purificando velos a través del respeto, la fe y las donaciones, sin importar cuán insignificante sea la contribución o la fe. Esto es independiente de si los monjes se portan mal o no. Es por esta razón que tomé el esfuerzo de construir un monasterio. Además, esta era la época en que el budismo se está extinguiendo lentamente, aún lo es, como el sol poniéndose sobre las montañas del oeste, combinado con haber recibido el mando del Gyalguankarmapa hemos construido este insignificante monasterio. Nagigompa fue construido inicialmente por el meditante Karsar Rinpoche, como una ermita para sus seguidores de monjes y monjas. Después de su muerte, el lugar se le ofreció a Karmapa, quien me colocó como cuidador. Así que yo, este anciano, aquí, solo soy un cuidador. Esa es la única razón por la que vivo aquí arriba. No me parezco en nada Milarepa, que vive en refugios de montañas y cuevas después de renunciar al samsara. Pero tengo un buen lugar para dormir y un lugar cálido bajo el sol. Así es como vivo. ¿Cuál es el beneficio y el propósito de hacer la práctica de retiro? Turku Urgen Con muchas distracciones, uno no puede practicar el Dharma correctamente. La distracción significa mucho trabajo, ruido y cosas que hacer. En lugares apartados, hay menos distracción. Esa es la razón de la retirada. Además de eso, si puedes mantener cierta disciplina, permaneciendo en la soledad sin permitir que los extraños te visiten y sin salir, no habrá otra distracción que la que haga tu propia mente. Se han eliminado las distracciones externas. Ese es el propósito de la reclusión. Cuando se abandonan las distracciones, puedes esforzarte en la práctica. A través del esfuerzo, puedes destruir la confusión. Cuando desaparece la confusión, se descubre la iluminación. Esa es la razón. Finalmente, pero no menos importante, Rinpoche, ¿tiene algún consejo especial para los lectores? Turku Urgen Ante todo, deben recibir las instrucciones de señalar y reconocer su esencia. Habiendo reconocido, deben abstenerse de perder su continuidad y luego mezclarla con las actividades diarias. Hay básicamente cuatro tipos de acciones diarias. Moverse, sentarse, comer y acostarse. No siempre nos sentamos o simplemente nos movemos, alternamos entre los dos. Además, comemos, cagamos y dormimos. Así que, parece que hay cinco tipos. Pero, en todo momento, en todas las situaciones, trata de no perder la continuidad de la práctica. Trata de mezclar la práctica con la vida diaria. Mientras se vuelven más familiares, las actividades de la vida diaria solo harán que el conocimiento desnudo progrese y las actividades se conviertan en el adorno de este conocimiento desnudo sin distracciones, más allá de ser oscurecido o aclarado. Cuando seas capaz de mezclar la práctica con las actividades, las actividades serán entonces beneficiosas y desprovistas de cualquier daño. Es entonces cuando ya has reconocido correctamente tu esencia. Sin el correcto reconocimiento, te dejarás llevar por las actividades diarias y no tendrás estabilidad. La falta de estabilidad es como un mechón de cabello en el viento que se dobla de acuerdo a cómo sopla el viento. Una aguja permanece estable en el viento por pequeña que sea. Una vez que has reconocido verdaderamente tu esencia, no puedes dejarte llevar por las actividades de la vida diaria. La mente dualista es completamente inestable, como un cabello que está listo para moverse por la más mínima brisa. Cae presa de los cinco objetos de los sentidos externos. El conocimiento desnudo, por otro lado, cuando se reconoce adecuadamente, nunca cae sujeto a los objetos de los sentidos. Es como una aguja que no es movida por el viento. La entrevista con Tulku Urgin Rinpoche fue grabada el día 16 de diciembre de 1985 en Nagi, Gompa, en las afueras de Kathmandú. Cuando se le preguntó a Rinpoche si concedería una entrevista para Bahradatu Shang en Boulder, Colorado, su respuesta fue ¿De qué sirve la diminuta luz de una luciérnaga cuando el sol ya ha salido en el cielo? Refiriéndose a la presencia de Chogyan Trungpa Rinpoche en Occidente. Entrevista y traducción de Eric Pema Kunshan 1985 y traducción de Eric Pema de Eric Pema y traducción 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 de Eric Pema de Eric Pema